Bueno, pues vamos a hacer una carrera de F3 en el circuito Gremgis, posición 8. Salimos P8. Fuera combustible, fuera cambio de ruedas, 18 vueltas. 28 segundos. 25, 4, 23. Esto es la Fórmula 1 en estado puro. Si parpadean se lo van a perder. Arranca el Mundial. Uy, que mal salimos. Uff. Uy, que mal. Uy, que mal hemos salido. Uy, que mal. Uy, que mal. Uy, que mal. Con calma, ruedas frías. Vamos, vamos. Vamos, coge el rebufo. Vamos. Vamos, coge el rebufo. Vamos, coge el rebufo. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es el dinero? Tercero C Que si tienes ahí el dinero, que está en la lonja Ah, la cartera Oh, tío, pues no la escuchas, como pregunto ¿Dónde está la cartera? Ah, la cartera ¿Qué es el dinero? ¿Qué tienes? Pero bueno, ¿qué tienes? Una rura ¿A dónde te vas con esto? Voy a aquí ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? Ay, he perdido un poco Venga, va A mantener a 1.9 de atrás ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? ¿Hemos ganado un puesto? ¿Puesto gratis? No Me conformo con acabar aquí Si viene algo, pues bienvenido sea O un puesto gratis Se la pegan esos dos Todo lo tuyo Todo lo tuyo Me ha ido largo Me ha ido largo Me ha ido largo Un trallazo No Si te subes al piano Salta Y pierdes tiempo A ver, a ver Uy, haré el lío Gracias por ver Uy, Alberto cuesta Venga, vamos, vamos Para atrás viene Luis No, no tengo rebufo Se van a matar No, no tengo rebufo Se ha matado el primero Se ha matado el líder Oof Se ha matado el primero Se ha matado el primero Se ha matado el primero Y ya está. Ahora vengo. Es el piano. El tiempo de arriba, el más 17, es en relativo con mi mejor vuelta. Y ya está. Y ya está. Aquí hay pelea, aquí hay pelea. Venga, venga. A ver si aprovechamos. A ver si nos aprovechamos de la pelea. Llevamos 8 vueltas, quedan 10. Y ya está. Y ya está. La que hemos librado, nos íbamos al muro. Ojo con las gomas. Finalmente, Manuel ha pasado al cuarto puesto. Alberto se ha puesto por delante de Manuel. Ahora vamos a por Manuel, a ver si va perdiendo ritmo. Vamos 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 a ver si va perdiendo ritmo. Me conformo con que un español esté en el podio. ¿Quién iba a decir eso? Madre mía. A ver, un doblado. A ver un doblado. Si perjudica alguno, pero que no sea a mí. A mí no me perjudica. se han tocado mierda que cagada que cagada ya te tengo manuel ya te tengo manuel ya te tengo manuel uy uy cagada de Alberto uy error venga otra vez ducha encarnizada ya te hago el rebufo de manuel que ha salido muy mal vamos a esperar aquí un error de manuel como ha podido ser ese error ala que cagada que cagada quedan 5 vueltas bueno no está perdido que gran cagada no le quería pasar en ese punto no le quería pasar le quería pasar la recta y para ver ponemos me voy me voy las gomas 1.03 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9 0.7 0.9 he visto que ha hecho algo raro venga que podemos podemos acariciar el podium si podemos acariciarlo el líder está aquí venga venga que el líder está ahí que bueno que bueno sería acabar así con 70 de irritin y apá y 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